Me vas a matar de amor, me vas a matar de celo, me vas a quitar la vida, me vas a mandar al cielo Me voy a morir de angustia, no más de ver lo que haces, que sales con el que quieres, y a mi nunca me complace Pero por Dios te lo juro, ni muerto eres cansar, voy a venir por las noches y te voy a rasguñar Ya sé que voy a morirme de amor, de celo y pasión Pero antes saber si salgo, parte de mi corazón Pero por Dios te lo juro, ni muerto eres cansar, voy a venir por las noches y te voy a rasguñar Gracias por ver el video Gracias por ver el video